Es que los tengo aquí arriba, güey. Está entrando por azul. Ya entró, ya entró. ¿Azul o a dónde? Uno está en azul y el otro está allí. Están plantando, están plantando atrás del escudo. Allí, allí, a la izquierda. Atrás del escudo. La filta está atrás, en azul. ¿La mataste? Calderoso. ¿Se alcanza? ¿Se alcanza? ¿Se alcanza? Sí, todavía tengo un chino de tiempo. Buena selectiva, Cali, jesús. Puta madre, güey. No te entendí dónde, güey. Puta madre, güey. Chéver, güey. ¿Qué? ¿Qué? Chéver, güey. Karen Villaba. ¿Qué? ¿Qué?